que se llama Juego de la Muerte, pero a mí me parece que son como el juego de las ratoneras asesinas realmente, porque aquí los competidores van a tener varias probaditas de lo que es atravesar por los distintos tipos de ratoneras que tenemos acá en calle 7 Panamá. Y el primero en darle la probadita por los rojos era Melfi y por parte del equipo amarillo, pues, parece que sería el señor Alejo. Y estamos preparados para arrancar por los primeros 100 puntos del día y esto arranca en 3, 2, 1, calle 7. Bueno, iniciamos rápidamente la competencia, competencia que va a ser muy dura, muy difícil y donde los competidores realmente se van a llevar muchos golpes dentro de la misma prueba debido a lo complicado que es la diferentes estructuras metálicas que se encuentran en la competencia. Alejo y Melfi compitiendo a toda velocidad para tomar su pañuelo. Se ve que los competidores están prácticamente en la misma posición, uno con el otro. Melfi un tanto más atrás, pero Alejo le está metiendo velocidad del actual campeón de calle 7. Vemos que están por llegar a la campana, entonces Alejo lo hace, le da la ventaja a su equipo aproximadamente por 2 o 3 segundos. Y siguen ahora las damas para tratar de seguir adelante. Nikecha, competidora que en el día de ayer, como todos recuerdan, se desmayó en una de las competencias. También se hablaba del esfuerzo físico que tuvo Nikecha, no solamente en esa última prueba, sino en la segunda. Y el cansancio pudo haber sido fundamental. Ana rápidamente toma la delantera, ahora se le movía la estructura metálica a Nikecha al momento de estar sobre la piscina. Esto les permite a Ana salir adelante, tocar la campana, también su reducido tamaño puede ayudar al momento de pasar por las estructuras. Mayron que está de vuelta en la competencia y veía recibimiento en la ratonera, que es extremadamente complicado y difícil. Mayron que sube a toda velocidad, tiene que pasar ahora por la estructura. Vamos a ver si tiene la oportunidad de tomar el pañuelo. Mayron lo tiene, Rey tratando de meterle de los sillares. Pasa lo mismo que le pasó a Nikecha hace un rato. No tiene la opción de tomar el pañuelo en esa primera movida y tiene que tratar de seguir adelante. Vemos entonces que Mayron mantiene una ventaja importante, una competencia muy rápida. Espec a las estructuras, se ve el rendimiento físico y entre más rápido se realice la competencia para cada uno de los chicos, es más complicado para ellos porque tienen mayor cantidad de impactos al momento de estar en la competencia. Aquí está la capitana entonces del equipo escarlata, Denise, que de manera rápida y de forma constante ha realizado la prueba para tomar el pañuelo. Mientras que por los amarillos está la competidora Luli, que es una competidora que le ha ido muy bien en las competencias para el equipo amarillo. Tratando de tomar forma y alcanzar a los personajes que tienen más tiempo en calle 7 de Panamá. Los nuevos tienen que adaptarse y ser rápidos al hacerlo. Lo vemos entonces que Mario es el siguiente por parte de los escarlatas, un competidor que por su tamaño es el tipo de competencia que le hace más complicada y difícil y por parte del equipo amarillo. Entonces el que está es Usán, competidor que estaba en el ojo de la tormenta cuando empezaba la prueba debido a que los rojos señalaban de que no había competido junto con Jocelyn en varias de las pruebas de esta temporada. Por ahí está Usán tratando de demostrar que viene con todo acá en calle 7 de Panamá. Mientras Mario continúa adelante, pero Usán me parece que saca la tijera y recorta. Toca la campana, viene por acá Bianca, competidora que estuvo afectada también por un virus importante y para descartar que fuera algún tipo de enfermedad salió de la competencia, ahora está de vuelta. Sabemos entonces a Bianca que va a pasar por la estructura metálica lista para tomar el pañuelo. Ya lo tiene entonces, mientras que por parte del equipo amarillo la que está es Jocelyn, otra de las señaladas. Al igual que Usán le está metiendo velocidad por allá, Jocelyn entonces está de vuelta en la competencia. Tiene el pañuelo también la competidora amarilla. Va a seguir adelante en este previsto instante. Vemos que toca la campana por allá rápidamente la competidora escarlata para darle la salida al señor Melfi. Se repite el ciclo hace un rato cuando empezaba la competencia Alejo y Melfi marcaban distancias y Alejo lograba salir adelante. Pero después de una ronda de competencia el equipo amarillo está atrás. Y ahora Melfi es el que tiene la ventaja. Se desliza rápidamente por esta estructura metálica que es una especie de zurra zurra por así decirlo. Un tobogán para llegar a la parte de abajo. Entonces toca la campana Ana que fue muy rápida. Y cuando el equipo escarlata salió hace un rato en la primera vuelta y Melfi tenía una desventaja. Esta fue la competidora que pudo regresar a la competencia. Y Keisha espera en el círculo de espera para seguir haciendo la competencia por parte del equipo amarillo. Alejo que toca la campanada. Sigue entonces Keisha meterle velocidad, meterle feeling. Ana está regresando. Entonces me parece que el equipo escarlata comienza a sacar una ventaja importante a medida que sigue pasando la competencia. Ahí está Ana tocando la campana, dándole la salida al señor Mayron. Ahí está, lo vemos rápido a Mayron en la ratonera. Parece que esta técnica que utiliza le funciona bastante bien. Mientras que el equipo escarlata sigue adelante entonces para darle la oportunidad al señor Rey. Toca la campanada entonces para darle la salida. Esto está en parte a ocho campanadas. Pero el equipo escarlata tiene una ventaja bastante importante, Marco. Exactamente, Ramiro. Y el tiempo transcurre. Cinco minutos con 22 segundos ya han transcurrido de esta competencia. Y los rojos se están adelantando. Tienen ocho pero están a punto de dar la novena campanada. Y así lo hace Mayron. Y le da ahora la oportunidad a... Vemos por allá que es... Denise la que está atravesando por allá las estructuras y las ratoneras. Mientras que Rey ya viene regresando. Es complicada esta competencia. La distancia cada vez puede ampliarse. El equipo rojo ha sido muy efectivo al momento no solamente de atravesar las ratoneras. Sino el momento crítico que es donde tienen que tomar los pañuelos. Ya que esas ratoneras que están suspendidas van bamboleando de un extremo al otro. Y si no la atraviesan de una buena manera al principio. Se les va a alejar y tienen que esperar varios segundos para poder tomar ese pañuelo y regresar. Y precisamente este inconveniente lo ha tenido en varias ocasiones el equipo de la fiebre amarilla. Que está abajo en el marcador. 10 para los rojos contra 9 del equipo amarillo en este instante. Mientras que Mario viene ya volviendo. El vaquero del oeste por allá se asegura de echarle bastante agua a las estructuras para que los compañeros de equipo puedan atravesar con efectividad deslizándose por las superficies. Mientras que suman una campanada adicional tienen 11. Allá está ahora Kuzan tratando de meterle velocidad. Mientras que por parte del equipo escarlata es Bianca la que está realizando sus labores. Cuando entramos ya en el último minuto de la competencia. Y los amarillos tratan de meterle velocidad. Una campanada adicional que podría empatar el marcador. Pero Bianca le mete velocidad para tratar de asegurar esta ventaja escarlata que tiene esta primera competencia. Tratando de llevarse los primeros 100 puntos del día de hoy. Y el tiempo está a su favor. Quedan aproximadamente 40 segundos de competencia. Y hay otra campanada del equipo rojo que se va adelante. Y la oportunidad nuevamente es para Melfi. Mientras que Jocelyn trata de tomar el pañuelo. Se le aleja por allá la estructura Jocelyn. Melfi haciendo lo suyo. La técnica al momento de tomar el pañuelo me ha parecido fundamental en esta primera competencia del día. Quedan 15 segundos de competencia. Y Melfi está rebasando por allá a la competidora del equipo amarillo. Y esto se está definiendo señoras y señores porque acaba en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Y el equipo ganador de los primeros 100 puntos en la tarde de hoy es el equipo rojo. Y vamos por acá a conversar un poco con ellos luego de esta primera competencia del día. Ana, una competencia en donde el equipo rojo tuvo una muy buena técnica. Se te vio bastante molesta en la nominación pero saliste con todo en esta competencia. Creo que vengo de una primera temporada que fue bastante exigente. Y entiendo muy bien lo que dijo Andrés hace dos días. De que uno aquí se gana su lugar. Y yo creo que todos los que entran aquí entran es a competir. Nadie entra siendo el mejor sino que te haces el mejor. Pero para que te hagas el mejor tienes que competir, tienes que dejar el miedo. Y eso es lo que los amarillos no han querido dejar hacer a sus nuevos competidores. Bueno, palabras fuertes por parte de Ana. Nos vamos a un cambio pero al volver. La pregunta importante. ¿Será que los maquillistas se atreven a hacer el salto de fe? ¡Gracias! ¡Gracias!